¡Alegracias a Dios! 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 Las campanas suenan ya, anunciando están. En Belén nació Jesús, muchos años han. Vino a ser salvador, a mostrar divino amor. De la Virgen nació, muchos años han. Dios el Padre al Hijo envió a su infinito para ser salvador de este mundo pecador. Las campanas suenan ya, anunciando están. En Belén nació Jesús, nació muchos años han. En Belén nació Jesús, nació muchos años han. En Colón, Tarrans. ¡Gracias! 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 que crea el sueño es contigo en mi cantar, que hoy en las alturas quien la quiera va. Al divino niño le quiero brindar, y te ha guinado a alguien en portar, que crea el sueño es contigo en mi cantar, que hoy en las alturas quien la quiera va. ...de nuestro queridísimo Otilio Galíndez, niña de ojitos rayados, con arreglo de Ernesto Torres Gisbal. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, y ya de ojitos rayados! ¡Un beso en diciembre a tu pobre amado! ¡A tu amado, y ya de ojitos rayados! ¡Un beso en diciembre a tu pobre amado! He venido a T...' ...que a fürjanzas, como un peregrino de sitio adecuado. He venido a T... ...que a fürjanzas, como un peregrino de sitio adecuado. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si no es de sus manos. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si no es de sus manos. Dale gracias a Dios, 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 dale gracias a Dios. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si siempre, a tu pobre amado, a tu amado. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si siempre, a tu pobre amado. Una luna de su grande la noche navideña, con su cuerpo caía. Una luna de su grande la noche navideña, con su cuerpo caía. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si no es de sus manos, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si siempre, a tu pobre amado, a tu amado. Yo quiero bollos y llagas, pago en vino si siempre, a tu pobre amado. Bueno, queremos agradecer a Dios. Quiero agradecer altamente esta invitación tan hermosa que esperamos todos los años, con gran emoción, con ansiedad. Para nosotros es una cita obligatoria, pero además una cita hermosísima, es un momento muy especial que nos brinda el destino, que nos brinda el altísimo. Quiero agradecerle muy especialmente al profesor José Quirón, con quien comparto dos pasiones, el derecho y la música, pero sobre todo el altísimo respeto, consideración que le tengo por su enorme talento y sobre todo por su gran calidad humana. Así que muchísimas gracias a todos por recibirnos, este público tan maravilloso, tan caluroso que todos los años viene a apoyarnos, a brindarnos sus aplausos, que es la recompensa para nuestro trabajo. Muchas gracias, feliz Navidad.